A mí me gusta tener hambre. Ah. No entiendo, no entiendo a dónde vas. No entiendo a dónde vas. A ver, yo tampoco. ¿Te gusta tener hambre? No. Me gusta notar la sensación del hambre. Ojalá llegue una hambruna, ¿no? Para que tú disfrutes. Joder, no banalicemos. ¡Ay, qué bien lo estoy pasando! Corriendo sobre un planeta de pollos. Son muy chulos. Los ha enviado sin ninguna nota, sin decir quién es ni nada. A mis hijos les gusta mucho el perro que caga. ¿Sabes que hay un petardo que es el perro que caga? ¿Qué pasa, familia? Yo sí puedo leer, hostias. Dice, la paella es como una caja de quesitos en porciones. Se preparan unos cohetes y todo el mundo, cuando entra a la adolescencia, a la primera señal de edad del pavo, a cohete. Entonces, se le manda cohete y se lleva a Luna, ciudad de... Se llamaría Luna Park, ciudad de adolescencia. Mira, me pasa cuando te miro. Que eso no es una cara. Eso es un croquis. Su hermano siempre está escondido unos metros más atrás. ¡Venga! ¡Cállate ya! Hostia, pues lo ha callado. Sí, ya lo he callado. Ya me encargo de callarlo. Y eso de acabar de comer a las tres y a las cuatro y media te dicen, tengo hambre. Sí, sí. ¿Eso cómo puede ser? No, no tengo hambre. ¡Tengo mucha hambre! Oli, no me hagas señas, que parece que aparcas un avión. Te voy a explicar ahora lo que es el neocórtex. Bueno, hombre, Fede. Como si no tuviera nada que hacer. Eso es de un divulgador, ¿eh? Yo le recuerdo. Te voy a tomar por culo. Yo, pues, hombre... A veces, a veces, a veces lo he dicho a gente, ¿eh? Hombre, Fede, no es actitud de un divulgador, ¿eh? No, bueno, no es actitud si no quieres. Si quieres, sí. No, no, los niños llorando. ¿Alguno? Sí. ¿Alguno llorando? ¿Alguno se asustó hoy? Porque... A mí no me gustan las bromas telefónicas. Me parecen pueriles y... Ya lo voy yo, hombre, ¿eh? Manuapa, come de la pella, ¿no? Y usted come de la pella, debe haber. Dos puntos. Claro que es ingeniero. ¿Quién es ingeniero? Yo. Buenafuente. Ah, es verdad. Si estás en la orla. Hostia, es verdad, tío. Es compañero de escuela. ¿No vas a ocultar un cohete que va a la luna? ¿Lo ves? Te lo juro. La gente lo ve. Mira, 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 mira. No, 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 no. No, pero si es cara oculta, no lo ves. ¿Y entre que va de la tierra la cara oculta? No, porque va por detrás. Sí, va por detrás.